La solidaridad de los vecinos de Río Grande queda demostrada en las acciones espontáneas y organizadas que se generan para asistir a familias de la ciudad que se encuentran pasando momentos económicos difíciles. La crisis pandémica que cursa su segundo año deja en evidencia el crecimiento en el desempleo y las complicaciones al momento de conseguir un empleo estable. Situación que cada vez más habitantes de la provincia sufren y ante la necesidad son varios los vecinos que se organizan para realizar cadenas de donaciones y lograr ayudar a cientos de familias que además de tener que enfrentarse a la dura realidad deben ajustarse a la burocracia del Estado para tener respuestas. Paola, vecina de la ciudad, comenta el trabajo que realizan en grupo para estar presentes y brindar una mano solidaria a las familias riograndenses. Estas familias hoy están pasando una situación muy extrema, es una mamá sola con sus hijos la cual se encuentra sin trabajo, estable, por ahí tiene una que otra changuita y está pasando una situación terrible, es una familia que duerme en un colchón de una plaza tirado en el piso, esto es lo que hace referencia la mamá y bueno solicitaba todo tipo de ayuda porque desde no tener una cama para dormir dignamente, no tener que le falte la comida, le falta lo básico y lo más digno que puede requerir un ser humano que es el alimento para sus hijos y una cama caliente donde sus hijos puedan dormir. En esta familia se necesita todo lo que es tipo de mercadería, se necesita frazadas, no tienen abrigos de cama, elementos de cocina como plato, vaso, esas cosas que tampoco tienen porque ellos están alquilando, o sea, al conseguir un alquiler se mudaron sin nada, con un colchón, entonces necesitan todo, todo necesitan. Gracias a Dios han sido muchos los vecinos que se han comunicado conmigo en el transcurso del día, le van a acercar algunas camas, pero necesitan todo, los chicos necesitan ropa, no tienen calzado, no tienen camperas, no tienen nada, es muy poco lo que tienen, la mamá se esfuerza en brindarle lo mejor que puede, pero bueno, hoy ella también está pasando una situación económica por falta de trabajo, así que digamos que poco y nada es lo que puede proveerle a sus hijos en ese aspecto. Muchísimos los vecinos que hoy están pasando un mal momento, y estos mismos vecinos que hoy pasan un mal momento acuden a la solidaridad de los vecinos, porque lamentablemente el lugar que le tiene que dar respuesta, desde lo provincial, no le están dando respuesta a la gente, de que le llevan un módulo y creen que con eso ya le solucionaron el problema al vecino, pero es la realidad que no. Hay familias que me comentan que fueron a Posteros 50 y que le dieron el módulo y están muy agradecidos porque sí, hace falta, cuando no tenés nada, un paquete de arroz, es necesario para tu familia, es bienvenido, pero no es la solución, porque después vuelven a su casa con un módulo y se encuentran sin luz, se encuentran sin gas, se encuentran sin trabajo, entonces esta gente qué hace, acuden a los vecinos, porque saben que nosotros, como sea, vamos a tratar entre todos de darle la solución, de ayudarlo a ese vecino.